Música Bueno, vamos a poner una olla con agua y vamos a poner otro recipiente dentro, esto se llama baño de maría, esto es para evitar que el chocolate se nos queme y vamos a utilizar barras de chocolate del 74%, fíjense esto es puro chocolate, no lleva aditivos de azúcares ni otras cosas, también podemos usar chocolate de 90% y creo que también hay 99%, si a ustedes no les gusta demasiado amargo, le pueden agregar su propia azúcar integral, pero muy poca para mantener los nutrientes del chocolate, cuando le agregamos azúcar a veces se pierden muchos nutrientes, pero al agregar frutos secos dulces como son las ciruelas o los albaricoques, pues ustedes van a tener el dulce de la fruta sin tener que agregarle más azúcar, vamos a partirlo en trozos, como es chocolate puro es un poco reseco, así que yo acostumbro a ponerle el equivalente de una cucharadita de mantequilla, no margarina, las margarinas son muy malas porque les agregan grasas hidrogenadas, así que le ponen una cucharadita de mantequilla para que su mezcla quede más suave, si no tienen problemas de acné ni de colesterol pueden agregarle más mantequilla, yo no tengo ningún problema de colesterol, pero tampoco me gusta el exceso de grasas, no digo que no coma grasas, las como bastante, pero en su justa medida, mientras se derrite el chocolate, les voy a mostrar como pueden hacer para tener su, yo voy a hacer unas barritas pequeñas porque son para un regalito, y miren, voy a poner primero dos frutitos en cada molde, la verdad que no sé si me van a alcanzar el chocolate porque no he hecho mucha cantidad, voy a hacer, tratar de hacer dos de cada, las semillas de girasol, perdón que a veces me acuerdo de las palabras pero en francés, yo las he machacado un poco porque así se integra mejor al chocolate, vamos a echar un poquito en cada espacio y el polvito de avellanas, estas son avellanas tostadas que dan un sabor muy rico, cuando su chocolate ya está derretido, mezclenlo un poco para integrar bien la mantequilla, y ya tenemos listo nuestro chocolate derretido, ahora para pasarlo al molde, yo he preferido hacer las chocolatinas pequeñas para evitar que mi vecina coma mucho, ahora echamos la mezcla en cada molde, muevemos un poquito para darle forma, echamos el otro, ya tengo todos mis moldecitos llenos, y ahora remueve un poquito para que se mezcle bien, y quede más plano de encima, y cuando hayan hecho esto, pues ya solo queda que los dejen enfriar, y luego a disfrutarlos, más bien a degustarlos, los que tienen granitos molidos, los mezclan para que se integren bien, ay perdón, los mezclan, así para que se integren bien en todo el chocolate, si tienen prisa para comerlo, lo pueden meter un rato en la nevera, hasta que se hayan endurecido, este es muy bueno para que se lo den a sus niños, porque eso les va a dar mucha energía, le va a aportar muchos minerales, vitaminas, y lo bueno es que no se van a acostumbrar a las cosas dulces, así que pueden hacerlo como les mostré, en algún molde pequeño, para evitar que los niños coman demasiado chocolate, porque cuando uno se engancha, pues yo lo sé, que se puede uno volver adicto, y bueno, este ha sido el consejo de Eco Daisy, hasta la próxima, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!